¡Llevar a tu casa! ¡Hola, gordito! ¡Y llegó el sol! ¡Aña! Impresionante, Omar Rojas. ¡Y llegó el famoso coro! ¡Es el cuarto barrio! ¡Huegosigo, Puebla! ¡El sonido paque! ¡Producciones Alejandro Campos! ¡Siempre! Impresionante, Omar Rojas. ¡Dale a nueve siete! ¡Choco con sus turris! ¡Siempre con la folia! ¡Paramelo sonidero te vi! ¡Carnita, mi Nelly! ¡Sabrosiado con mi Nelly! ¡Para la bella Nelly! ¡La familia Tamayo! ¡Allá en Yucatán! ¡Impresionante, Omar Rojas! ¡Para la hermosa Chinicha! ¡El nido desde Houston! ¡Siempre con la folia! ¡Famoso para la folia! ¡La tengo! ¡De Domingo Arenas! ¡Y el seguidor de la faña! ¡Su hermosa esposa Aurelia! ¡Y el Juan de Dios desde Philadelphia! ¡Siempre! ¡Impresionante, Omar Rojas! ¡Y luces arriba! ¡Luces abajo! ¡Omarsito Rojas, qué bonito trabajo! ¡La baña, papi! ¡Toda la fuerza ebria! ¡Para bichas y bolillos flacos! ¡Y Rosy y Lesslie! ¡Para Liz y Mechis! ¡Para Naya, Rosy, el amor y el flaco! ¡Pania! ¡Increíble! ¡Y el marco! ¡Y el marco! ¡Mira nada más! ¡Chivo Mix! ¡San Lucas! ¡Todas las bichotas siempre ¡Pania! ¡Ahorita vas a ver! ¡La voz! ¡De noche de día! ¡Siempre con contacto a mi manía! ¡Paramel y Gris y Rolas! ¡Y el de Lupita y el famoso sea! ¡Tu amor, Elizabeth! ¡Impresionante, Omar Rojas! ¡El win de Escaroja! ¡Y su esposa, Reina Vanessa! ¡Coño se mata! ¡Allá en Los Cabos, San Lucas! ¡Pania! ¡Impresionante! ¡Y son suavecito, suavecito! ¡Para mi hermosa! ¡Diablita Traviesa! ¡Siempre con la paña! ¡Te van a matar, Diablita! ¡Cholito Poderoso MP! ¡Los 25 mil pesotes! ¡Y su lujo que solo puede pagar! ¡Le Fresa TNA! ¡Toli Trapezco! ¡Pania 900! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Ona Rojas! ¡Y dice! ¡Pania! ¡Impresionante! ¡Pania hermosísima! ¡Diablita Traviesa! ¡Y todos sus amores! ¡La Manche! ¡Samoso! ¡Pania! 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 ¡Y el famoso! ¡Sie que le queman! ¡Sie que le queman! ¡Impresionante! ¡Ona Rojas! La Habana de la Quince Y Jardín de Sieme con la Fania La famosa Xochitl Y su amor el Sergio Sonido Fante Huejo Cigo Siempre La Habana de la Quince Fania Impresionante Omar Rojas Animos señores Superluca y Fania La Habana de Domingo Arenas La Habana Borracha Impresionante Omar Rojas Choco Producciones M.L. La Habana Guatesté Su güerida chula Siempre Impresionante Para el doble del Pancita Cene Que se quiere robar a Mari Yoli Impresionante Omar Rojas Choco Constructores Inge Máquina Y Chico Losas Y Padrino Orejas Y Michelle Cayet Si es el paco Elige de iluminación Mis hermanos te ven Impresionante Omar Rojas Fania Baila la cumbia Perrón Impresionante Omar Rojas Suavecito Suavecito, suavecito Alex Sánchez Y Seguero Sol El famoso Chalupa Baila de Mari Yolis Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa La que cobra 25 mil pesotes Toda la gente en el Face Discutiendo de Mari Yolis Y ella gastándose en la marmaja Y dice Impresionante Omar Rojas Fania Impresionante Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas El famoso Chaca La Rosa y Santa Cruz Coyote Pig Saludos la diablita Coneja Castillo Fania 9 7 Para todos los chuparrecios Chococonstructores Allá en los camos De parte de Mari Yolis Fania Impresionante Omar Rojas Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa No Un chico de carne No La Rosa Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa No manches Querías carne Mari Yolis Impresionante Omar Rojas Esta sí Esta sí es una big man Impresionante Un abrazo Para la beciada Todas las bichotas De Domingo Arinas ¿Quién sabe quién son? La manche